Es curioso, Goyuri, porque cuando hablamos de un niño sano, tenemos que hablar de un niño ruidoso, curioso, que se mueve, que tiene un comportamiento realmente exploratorio, pero que al adulto no siempre le agrada. El ruido es molesto, el movimiento pone nervioso, con lo cual sería interesante aprender a expresar, me molesta lo que haces o me inquieta tu comportamiento, en lugar de me tienes harto, me tienes hasta la coronilla, que también es otra frase que nos las han dicho alguna vez. Es verdad que los padres y madres empezamos a hacer un esfuerzo de autoconocimiento, de poner conciencia en lo que sentimos y nos esforzamos en cambiar la forma de expresar las cosas, cambiamos el lenguaje o la forma de dirigirnos, pero no vivimos solos, convivimos en sociedad, hay más personas alrededor y ahí nos encontramos a veces una barrera, lo que los demás, los de fuera, expresan a nuestros hijos. Sí, a veces por circunstancias laborales o cualquier tipo de circunstancia, dependemos de otras personas, sean abuelos, sean cuidadores, sean otras personas que no somos nosotros y ahí no podemos controlar, no somos capaces de controlar tanto lo que pasa a nuestro alrededor, lo que ellos hacen. Ellos han, nuestros padres han hecho con nosotros, o sea, están haciendo ahora con los nietos lo que hicieron con nosotros, que no es del todo correcto, pues no es del todo correcto, ellos no tuvieron una educación emocional que estamos teniendo ahora nosotros. Nosotros nos estamos preocupando un poco de educarnos para poder educar mejor a nuestros hijos. Ellos en su momento, pues esas cosas, ellos han aprendido de sus padres, sus padres eran muy autoritarios, entonces ahora ellos también fueron autoritarios, son igual un poco más protectores con los nietos, porque los nietos los tienen siempre en una burbuja, no quieren que les pase nada, entonces enseguida pues no hagas las cosas, porque igual te caes, no corras por ahí, no saltes por ahí, no les dejan hacer muchas cosas que ellos sí que tienen inquietudes, quieren explorar, quieren ver otras cosas y quieren hacer muchas cosas por ellos mismos. Pero son frases realmente, si las analizamos, fíjate qué limitantes, ¿verdad? No corras que te vas a caer, le estamos diciendo al niño, deja de ser niño por miedo a lo que te pueda pasar. Claro, y siempre le ponemos una negativa, no hagas, no pongas, no digas, siempre es un no algo. Entonces a ellos no les dejamos explorar, no les dejamos ser ellos mismos, ellos tienen que ver, tienen que caerse, tienen que romperse cosas, tienen que hacer, tienen que descubrir. Experimentar frustración a unos niveles soportables y sabiendo que ahí vamos a estar los adultos para acompañarles cuando la situación les sobrepasa. Y tienen que ver sus limitaciones también, tienen que ver hasta dónde son capaces de llegar, hasta aquí, o a partir de aquí ya me puedo hacer daño, pero ellos tienen que verlo también, tienen que ser capaces de sentir esas cosas. Creo que lo interesante es que ellos saben diferenciar entre quién soy para mi abuelo, para mi abuela y quién soy para mi padre y para mi madre, con lo cual van creciendo y van descubriendo que sus abuelos los quieren especialmente, no quieren que les pase nada, se sienten seguros y protegidos con ellos y saben también que con papá y con mamá quizás tenemos más libertad de movimiento y que aún así también estamos seguros. Con lo cual, como una recomendación sería cuidar especialmente los vínculos con nuestros abuelos, entendiendo quiénes somos para ellos y ya los papás y las mamás tendremos que hacer una labor educadora donde habrá que marcar límites, habrá que estar muy pendiente, supervisar y siempre entendiendo que el abuelo no tiene que hacer de educador y tiene que hacer de abuelo y diferenciar que no puedo delegar en ellos una labor educadora que me corresponde a mí como madre, como padre. Gracias. 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 Gracias.